No había una medida de seguridad para evacuar a la gente, o sea, no se tomaron las medidas necesarias porque la lógica hubiera sido que las barras estuvieran adentro, ambas barras, aunque estuviera suspendido el juego y de evacuar a la gente de los entornos como se hace, igual el aficionado común y después sacar una barra y después otra, eso no se hizo y al final esto provocó un detonante complicado de violencia en los afueras del estadio. Gracias a Dios, el 70% de la barra de nosotros estaba adentro, sino a saber qué desastre más grande hubiera habido en los entornos. Hay un tema bien claro, el alcohol está dentro de todos los ámbitos del deporte del país y no es posible que hay una ley que dice que es prohibida la venta de bebidas alcohólicas a un kilómetro, a un kilómetro de un centro deportivo, llámese el Estadio Nacional y que adentro del estadio se venda. En los entornos, ese barrio donde fue atacado o agredido el bus de Motagua, ese es un estanco gigante que hay ahí, o sea, todas esas casas por ahí venden bebidas alcohólicas, entonces ahí se reúne un montón de gente que no viene a un estadio a apoyar a un equipo de fútbol, sino que a beber. En ese sentido, esa decisión de pasar ese bus por ahí también, no sé quién la tomó, sabiendo que ya solo faltaba una hora y media para empezar el partido, pasar un bus de Motagua por ahí y sabiendo que ese barrio es bastante olimpista, eso no sé quién decide ese tipo de cosas.